6 millones de euros en propiedades que serán más en cuanto se analice toda la documentación incautada un tren de vida alto que no ocultan el televisor es un ejemplo de este estilo que se aprecia también al ver con la tranquilidad con la que se muestra uno de los detenidos nada preocupado por las cámaras presentes en su arresto casi al contrario, de hecho, este clan se ha prestado a participar en vídeos musicales una narco rumba, videoclip de 2019 en el que el jefe del clan de los Titis ya de hace meses en prisión se presenta tal cual es es más, los vehículos, los garajes donde guardan la droga, las embarcaciones, los coches de lujo todo es real como ha probado con sorpresa la propia guardia civil incluso en el manejo de la droga se ve a uno de los hijos, el que va de blanco en la lancha y que hoy ha sido arrestado es más, hace dos semanas en plena presión policial contra el narcotráfico en el estrecho se publicaba este otro videoclip, un narco rap en el que se ve a parte del clan en embarcaciones como esta también propiedad de los presuntos narcotraficantes presumiendo de estatus e impunidad que podría haberse les acabado billetes de sobra al pano hay hay ¡Gracias!